¿Qué es lo que aporta el interés que despierta en conocer a Teresa, a Santa Teresa? Creo que es lo más inteligente de la película y lo que el director ha tenido el talento para contarte que da igual que seas católica o no, de qué religión seas, es tan importante esta persona y lo que ha escrito y lo que ha dejado y todo su legado que nos dejó. Y eso está con una grandísima interpretación de Marian Álvarez, está impresionante, que se ve que hay un entendimiento de lo que él quería el director y ella ha logrado. La película, todos los actores, de verdad, esto no han entendido yo mal, es que no me acuerdo si me han oído los nombres. Yo he estado un poquito de espectadora de todos, de disfrutar, quiero decir, con todos los actores, de verlos trabajar, porque son personajes que me han interesado siempre mucho. La fotografía, la música, está hecha en estado de gracia esa película. Creo que va a ser un exitazo y luego te da mucha paz y mucha tranquilidad y es una cultura, es remover un poco el interés por el legado que tenemos. A mí me gusta que se pueda ver todo de una vez, ¿no? Pero creo que tiene suficiente interés para verla como quieras. Para mí, verla seguidita, sin anuncios, es lo perfecto. Lo que sí siento y me preocupa es pensar que esta película se quede en un cajón. Es lo que no voy a entender en la vida, que me cuenten historias, que me cuenten lo que quieran. Si el película tiene que salir a un cine o todos los cada X días ponerla en televisión, yo qué sé. Sí, está bien hecho, el producto nunca llega tarde. Lo que llega tarde son las ilusiones y el bolsillo de cada uno y que los trabajos sirven para hacer otro y para hacer una continuar. Y eso es muy terrible, que si quedan las cosas, yo tengo una película por estrenar hace un año ya y no se estrena ni nada de nada. Y claro, es una pena, porque son películas que traen otras películas y otros trabajos. Y luego el dinero, el dinero de que cada uno no sobra y haces una película y tienes que si no la cobras. Y los que la han dirigido, los que tal, y hay un montón de gente que yo de esto. Lo que sí es que sea un producto que ya esté acordado. Esas cosas que dicen, no es que esto es para televisión nada más. Pues inventen un rollo, inventen una ley. Así como sacan leyes para recortar, pues que inventen leyes para que estas películas se vean en tal sitio, en tal cine. Porque realmente son trabajos muy serios y que las personas que lo ven, que no sientan, que no se vayan a crear una película tercera para un día. Eso es una calidad impresionante. Esto ya he grabado un día para Antena 3, perdiendo el norte. Estoy muy contenta, muy contenta. Acabamos de empezar, o sea que todavía me he embarcado este año en teatro, cine y televisión a un tiempo. O sea que no sé cómo voy a llegar, pero me surgió todo y he dicho todo que sí. Y ellos me van a ayudar en las fechas, que es la película de Álex, la próxima de Álex. Luego voy a hacer teatro, voy al canal y con Ariana Hill. Fue un personaje muy duro, de esos que me caen a mí. Y esto de televisión, o sea que estoy muy contenta de... Pero muy contenta, pero muy desquiciada, porque estudio tres guiones, tres textos diferentes. Pero bueno, estoy feliz, no me quejo. Es que no debo, no debo, porque es que es una mujer con mucha experiencia de la vida. Muy devuelta. No la he visto. Todo el mundo me habla de ella y... Pero no la he visto, dependiendo al norte. Quiero verla en conjunto. Pero me imagino que luego no tiene nada que ver. Si te aferras a algo y luego dices, ay, el director lo está haciendo distinto. Creo que cada trabajo luego mejor. Eso me lo voy pensando, ¿no? Me lo voy pensando.